Como siempre, gracias por sacar ese ratito de tu tiempo para ver el contenido de este canal. Hoy quiero ser bien breve, lo más breve posible, pero tratando de hacer entrar en conciencia a muchas personas que se comunican conmigo para pedirme obras de amarre, de atracción, de endulzamiento. Yo siempre me niego a hacer este tipo de obras, pero quiero decirles el por qué. Y quizá le de hasta una que otra obra, para que el que la quiera hacer, después de digerir lo que les voy a decir, si lo quieren hacer aún, pues que lo hagan. Bueno, digamos que usted tiene una relación de poco tiempo, de mucho tiempo. Ya usted se siente enamorado o está confundido o lo que sea. Digamos que siente maripositas y esa ansiedad porque terminó una relación en un arrebato de cólera. Usted lo cogieron con otra mujer o con otro hombre. Usted tenía una vida muy acelerada. Su pareja se cansó de usted y usted ahora está sin relación. Y los primeros días la pasó brutal por ahí. Ah, esta se cree. Estaba empoderado o empoderada. Pero qué pasa? Que pasan los días y las personas comienzan a sentir la ansiedad, ¿verdad? Pensando que están arrepentidos o digamos que sí, se arrepintieron de verdad por lo que hicieron. Pero nada, lo que quieren es virar con la persona. ¿Qué pasa? Que posiblemente el tiempito que estuvieron separado en ese tiempito, digamos que fue tu pareja, tu, la mujer que compartía contigo. Comienza una amistad o una relación con otra persona y usted empieza a sentir esas ansiedades, esas ansiedades malas que le dan. Y decide buscar ayuda porque no la puede convencer de ninguna manera que vuelva con usted. Sin pensar en todo lo que pasó durante quizá tanto tiempo para que su pareja tomara la decisión de terminar con usted o usted mismo en un arrebato de cólera, en un empoderamiento a esos machistas que le dio, la mandó al carambete y se fue. Digamos que llegó del brujo. Fue a un palero, un espiritista, un santero, una santera, un babalado. Y allá pues, pues sí, le hicieron la obra y digamos que sí funcionó. Que sí trabajó la brujería, le hicieron como era y trabajó. Aquí es donde entra el detalle de por qué es que yo no hago este tipo de obra, señoras y señores. No quiero sonar morboso, pero sí quiero ser directo. Algunos me criticarán, otros me darán la razón. Pero yo quiero que piensen, porque la cuestión de esto es que antes de tomar la determinación de hacerle brujería a una persona, hay que confrontar las ideas. Usted tiene un problema y le surge una idea. Usted tiene que confrontar qué ocurriría cuando se dé lo que usted quiere. En este caso hay un problema de ansiedades porque usted piensa que está enamorado y usted quiere volver con su mujer o con su marido o con su pareja. En el caso de que sean del mismo, la misma orientación sexual, el mismo sexo. Y le hicieron la brujería y usted pagó y todo normal. Y esa brujería funcionó. Funcionó. Yo le aseguro que los primeros días, el primer día, quizá el segundo, usted va a estar bien lleno de ilusión, con una satisfacción increíble. Se va a sentir bien contento, bien contenta. Se va a sentir lleno, pleno, una alegría y un ánimo brutal. Pero no está tomando en consideración el ánimo o el pensamiento de su pareja. Que ya dijimos que llegó por brujería y la brujería. Hay que tener bien claro que la brujería lleva a la persona donde usted la quiere. No puede hacer que la ame. O sea que posiblemente usted va a tener una persona ahí que no sabe ni por qué rayos está ahí. Si ya compartía con otra persona con la que se sentía bien. Y de repente entró en esa melancolía y le dio la oportunidad. Y posiblemente la persona no tenga intenciones de traquetear más con quien estaba. Y sea una persona firme en sus decisiones. ¿Verdad? Que aunque no sabe por qué está ahí, pero ya tomó la decisión y moralmente dice, no, yo no, ya tumbé con esta, quiero estar con esta. Volvió. Usted está contento, está contenta. Yo le aseguro que después de dos o tres días va a comenzar una ansiedad distinta en su pechito, aquí en la boca, en el estómago. Va a comenzar una ansiedad distinta porque cuando llame y no conteste, se levantan todas las alertas, las alarmas del cuerpo se prenden. Y va a empezar a preguntarse, a cuestionarse, ¿dónde está? ¿Dónde estará? Y posiblemente le cuestione a su pareja y su pareja le diga, me quedé sin batería, dejé el celular en el carro, estaba reunido, reunida. Pero usted no lo va a creer y va a empezar a indagar con el famoso, dime la verdad, háblame claro. Estabas con fulana, estabas con fulano y empieza la confrontación y vuelven en ese momento a formar un infierno distinto del que vivían antes, donde era el alfa, era la empoderada o el empoderado y comienza una tragedia distinta. Tuvo la ansiedad de la separación de que quería volver. Porque dentro de esa ansiedad y ese dolor que sienten, cuando van donde el brujo, le advierten y le dicen, ella está compartiendo con otra persona, con otro hombre. Y yo en mi caso les pregunto, ¿y tú te sentirías bien volviendo con esa persona después que empezó una relación con otra persona y que a ti te consta? Porque se puede dar el caso. Se puede dar el caso, pero nunca tan fresh. Nunca tan fresquecito para que sea saludable. Yo he conocido personas, parejas que se han separado, han compartido por años con otras personas y de repente el destino, mano, vuelve y los une y vienen hasta con hijos y vuelven y hacen la relación con madurez. Pero muy raro, muy raro ver una relación que se perdone en un cuerno o que se perdone, que no hay nada que perdonar porque todo esto está movido por el ego y el machismo o por el feminismo, por los sentimientos. Yo te pregunto, si tú crees que verdaderamente cuando regrese tu pareja, tú tendrás el estómago para besarla y que cuando el pensamiento te traicione, te la imagines besando a otro hombre. Te la imagines cuando estén teniendo, haciendo, ¿cómo es que le dicen? Para no decir la palabra y que no bloqueen el video. El sabroso es que le dicen. Anyway, teniendo relaciones. Se la va a imaginar. Yo te aseguro que te la vas a imaginar con la otra persona. Y ni digamos cuando estén haciendo maromas, que ella baje, que tú baje. Cuando la escuche. Cuando escuche su placer. La mente te va a traicionar. Y te va a remontar a una escena con la otra persona. Porque no se dieron tiempo. Yo creo que cuando se termina una relación, hay que cortarla de raíz. Si después con los años y el tiempo, yo no sé, surge algo, pues mira, cool, con madurez. Pero en plena batalla, separarse, porque uno se separa por problemas. Uno no se separa si todo está bien. Te separas por problemas. El problema está en querer convencer a esa mujer o a ese hombre de que tú vas a cambiar después de 5, 6, 7, 10 años en un infierno. Quererla convencer en cuatro días para que regrese. Hacerle brujería para que regrese. Y otro problema es que le estás quitando la oportunidad a esa dama o a ese caballero o a la que era, fue tu pareja. Le estás quitando la oportunidad de ser feliz, mano. Porque no necesariamente tú eres la llave, la clave del éxito en la vida de nadie. Uno piensa que se está muriendo cuando se deja. No pasa nada. No pasa nada. La vida sigue igualita. Ahora, si no te llevas la experiencia, si no confrontas tus actitudes, tus acciones, tus pensamientos para sacar lo mejor y juzgarte tú mismo y decir, bueno, yo lo hice mal y ya la cagué. Lo que no puedo volver a repetirlo. Hay más oportunidades de frente. Y traigo esto a colación porque, oye, he hecho videos. El otro día hice un video anunciando que iba a dar verdaderas brujerías y se explotó. Y la gente se encontró con que yo no hablé de brujerías para el amor. Lo que estaba hablando era de casos y pidiendo a la gente que reflexionara en cuanto al maltrato, el abuso. Y, oye, que no fueran contra su pareja, quitarle la vida, mano. Porque si no tuviste la osadía para ser un buen esposo, una buena pareja, una buena esposa, o meramente no funcionó. No tiene que ser porque sean malos. Es que, oye, no cuadraron, punto. No la tienes que mandar para ONU. No la tienes que mandar para el mundo, la verdad. No es necesario hacer eso. Hay que reflexionar mucho, mi gente. Yo hablo mucho de este tema en este canal porque verdaderamente, oye, yo soy papá de seis hembras. Y no me gustaría. Y me condena la mente pensar que vengo a un tipo a hacerle daño a una de mis hijas después que uno, en las primeras tres no tuve ni la oportunidad casi de verlas crecer por trabajo, por bandidaje mío también, por mi mala cabeza. Y ahora tengo dos chiquitas y trato de ser un mejor papá, un mejor esposo. Yo tuve un proceso brutal de pedirle perdón a la madre de mis hijas, de las mayores. Y yo espero que me haya perdonado. Y si no lo hace, me lo gané. Punto. Me lo gané. Me lo gané. Pero espero en Dios que sí, que todo esté bien. Y como ella me demuestra, ¿verdad? Esa confianza y esa cosa tan buena que es, que ella tiene. Porque es excelente madre. Ya están grandes, pero es excelente madre. Uno nunca deja de ser papá o mamá. Piensen, mi gente. Piensen que si verdaderamente yo voy a poder con los episodios de sacar los trapitos al aire, cuando la llames y no te contestes, le envías un mensaje por WhatsApp, no lo ve, pero la ves que está en línea. Tu mente va a volar para Pekín. Haciéndose una película increíble. Imaginándote la clavada. Imaginándotelo con otra tipa haciéndole cosas. Otra mujer, disculpa la palabra de tipo. Entonces, para eso quieren volver. Para eso quieren hacer brujería. Para martirizarse. Deje que la persona que se fue de su lado porque no era feliz, aunque lo esté haciendo mal, es su problema. Procure usted hacer las cosas bien. Y persiga su felicidad. Utilizando la razón. Dejando atrás la emoción. Para construir. Para obtener y mantener lo que sea de beneficio en su vida. Porque son, le gusta mucho la religión. Y muchos collares. Y mucho santero. Y mucho cuchillo. Pero donde no analizamos, no leemos pataquíes, no leemos signos, no aprendemos, no intentamos tan siquiera interpretar. Porque no importa que usted no tenga un ley en el ITA. Léalos. Léalos. Y aprenda lo que dice ese consejo. Y escuche otros santeros hablando. Escuche, busque canales que hablen de signos, cómo lo interpretan. A mí me encanta tratar de llevar a la gente, no a decirle lo que tienen que hacer. Me gusta llevarlos por un camino en el que piensen. Que piensen. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son mis debilidades? Yo en mi debilidad soy muy emocional. Demasiado emocional. Una mala cara o un gesto. Se me hace un flash en la cabeza una peliculota. Y eso me trajo mil problemas. Hoy en día. El que tenga mala cara y me quiere decir por qué. Si sea mi esposa. Tiene una mala cara. Puede ser de cansancio. Puede haber tenido un mal día. No necesariamente tiene que ser conmigo el problema. Ahora si yo empiezo. ¿Qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Indaga, 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 indaga. Y ella tiene una presión encima y está cansada. Oye, hasta que yo no. Hasta que a mí no me den la contestación que mi subconsciente o el consciente quiere escuchar. No paro. Pues yo tuve que trabajar con esa parte en mi vida. Porque verdaderamente. Uno piensa que hace feliz a las personas. Pero ese es tu pensamiento. Ese es el mío. De la manera que yo creo que hago feliz a mi familia. Hay que estudiarse. Hay que estudiar el comportamiento de los demás. Y si cuando usted ve a su pareja con una mala cara. Dele un abrazo. Hacérquesele con cariño. Necesitas algo. ¿Quieres que te haga algo? Indáguese sin preguntar. Hacérquese y ofrézcase sin preguntar. Posiblemente te diga. No papito. Si es que de verdad estoy bien cansado. Pero lo que quiero es darme un baño. Y acostarme a dormir. Ya con eso que me lo digan a mí. Ya yo sé que me tengo que hacer cargo de las nenas. En lo que mamá coge su tiempo. Y se da un bañito. Y se da un cariñito. Para luego. Refrescarse y tirarse a la camita. A descansar. Pero si yo trato de obtener contestaciones. Que no me van a decir. Lo que. Que se yo. A veces uno no tiene ni lo que quiere escuchar. A veces. No te contestan. No obtienes la contestación. De una persona conocida. De un amigo. De un primo. Una hermana. Un tío. De tu mamá. De tu papá. De tu esposo. De tu esposa. Y como no fue de la manera. Que tú quieres que te contesten. Ya despotricaste. Pero es que nadie está obligado. A complacerte. Si esa persona se siente mal. Y encima de que se siente mal. Tú también vas a venir a joder. No. Hay que confrontar ideas. Confrontar pensamientos. Piensen en lo que le he dicho hasta ahora. Voy a parar el video aquí. Solamente quiero que piensen. Piensen. Llévense. Este mensaje. Verdaderamente puedo. Con lo que deseo. Con lo que quiero. Conozco las consecuencias. Enchulado. Vas a pensar que sí. Yo te aseguro. Te voy a asegurar que no vas a poder. En algún momento le vas a sacar los trapos sucios. En algún momento vas a sacar los trapitos al aire. Suscríbete a este canal. Regálame un like. Toca la campanita para que recibas un campanazo cada vez que subamos un nuevo video. Comparte y comenta. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Y siempre que lo hagas. Hazlo con mucho amor. Con mucho respeto. Y con mucha alegría. Piensa. Piensa.